El mapa de empatía es, yo voy a hacer un análisis del destinatario o la destinataria de mi proyecto, producto, servicio o aplicación ONG. Le voy a hacer algunas preguntas antes de desarrollarlo. ¿Para qué quiere un mapa de empatía usted, profe? ¿Para qué lo necesita? Porque yo muchas veces diseño cosas desde mi escritorio o desde mi oficina o desde mi lugarcito en la cocina y no pienso la realidad en lo que el otro necesita y le doy algo que no es exactamente lo que le hace falta. Le ofrezco, le diseño o le preparo un producto, un proceso, un servicio, algo que yo pienso que es bárbaro para esa persona y no lo es. Por ejemplo, un ejemplo, como decía Sol Durant, se hacen talleres en los barrios para mujeres que no tienen ninguna capacitación y trabajan adentro de su casa, además de casa. Se hacen talleres de capacitación. Las hacen de peluquería a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es la hora que vienen los nenes de la escuela, que la mamá tiene que estar para hacer los deberes, para hacerle la leche, en todo lo mejor de los casos, que tengamos esa posibilidad. Y está reocupada y es imposible. Y peluquería no le interesa. No es algo que le interesa. Entonces, le estamos dando algo que no le cierra, que no le sirve, que va a fracasar, porque no conozco a mí, a la persona que tengo delante. No me puse en su lugar. Entonces, para que yo pueda diseñarle mi proyecto a esa persona, tengo que saber qué piensa y siente, qué dice y hace, qué ve y qué escucha. Me pongo en su lugar y pienso. ¿Qué piensa y siente esta persona? Vamos a poner un ejemplo, profe. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a dar hoy en el Canvas es el Hand Talk de Mateo Salvatos. Una aplicación para celulares para que las personas que no escuchan, que no pueden, que son sordas o que tienen hipoacusia o alguna otra discapacidad auditiva, se puedan comunicar. Esa aplicación lo que hace es trasladar a texto o a lenguaje de señas, lo que se está hablando. Entonces, vamos a pensar, ¿qué piensa y siente esta persona? ¿Cuál es el destinatario? El destinatario es la persona sorda o el ministerio, que también puede ser un destinatario que quiere ocuparse de esa persona sorda. Pero vamos a hacerlo con la persona sorda. ¿Qué piensa y siente? ¿Qué piensa una persona sorda? ¿Y qué siente, profe? Siente que no puede comunicarse, siente que no forma parte de algunos círculos sociales, siente falta de integración, siente que a lo mejor no puede aprovechar todas las cosas lindas de la vida, porque no tiene la posibilidad de percibir, siente un montón de cosas. A mí me gustaría que también nuestros chicos, que son muy inteligentes, vayan. Hasta contestando. Contestando en el chat. Acá me pregunta Gaslun, no sé si es Gastón, o sea que yo me tengo que poner en el lugar de la persona del destinatario, sí, y responder por ellos, sí. Si pudieras hacérselos a ellos, al mapa de empatía, mejor. Si tuvieras la oportunidad de poder hablar con estas personas, mejor. O analizarlas, ¿no? Mejor. Bueno, ¿qué piensa y siente? Ya dijimos. ¿Qué dice y hace, chicos y chicas? A todos les preguntamos. ¿Qué dice una persona sorda? Y realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su actitud? Dice que quiere integrarse, pero se retrae y se queda solo y no habla, o solo y no habla, y no se comunica, y no escribe, y no hace ninguna forma de comunicación, no busca socializarse. Profe, consulta. En mi caso de cuidado en el ambiente, ¿hacia quién me dirijo? Sería hacia el medio ambiente. Exacto, hacia el medio ambiente. Exacto. Dice a Diana Villanueva que a la sociedad no le importa lo que le auto excluye. Exacto, eso dice. Es exacto. Eso le pasa. ¿Qué ve? ¿Qué ve de su entorno? Sus amigos, sus colaboradores, sus círculos de influencia. ¿Qué ve que hacen, que dicen desigualdad? Muy bien, Jacqueline, muy bien, ve desigualdad, desigualdad, ve exclusión, ve soledad, falta de empatía, Daniela Medina, dice, perfecto. Perdón, pero en el caso del medio ambiente, lo que nosotros estaríamos poniendo en el centro, sería las personas que padecen justamente el mal tratamiento del ambiente, es decir, la misma sociedad, el ambiente, obviamente, lo podemos poner como... Tiene razón, profe, perdón. Sí. Me equivoqué yo, tiene razón, profe. No, 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 pero digo, el ambiente sí es un beneficiario secundario, pero fundamentalmente, claramente que es así, ojo, porque si yo digo, las cuatro ciudades más contaminadas del mundo por tráfico de mayor congestión están en América Latina, ¿qué me dice? Que si yo puedo tener una solución desde el punto de vista que abarca, porque, ojo, esto no es ingeniería solamente, que abarca desde la filosofía, la sociología, la salud, la ingeniería en transporte, la ingeniería eléctrica, la electrónica, es decir, todo, ¿para qué? Para disminuir el transporte y generar menos efectos de gases invernaderos, menos aplicación de dióxido de carbono, yo estoy dándole un beneficio a la gente, pero secundariamente le estoy haciendo un beneficio a nuestro ambiente, así que, ojo, no está tan mal, vamos. Profe, por último, ¿qué escucha? En el caso nuestro, son personas hipoacúsicas, no es exactamente que escuchen, lo que hacen ellos es interpretar con lenguaje de señas. Con lo que percibe, ¿no? Lo que percibe, exacto. Cómo es su entorno, sus amigos, cuál es la oferta que le ofrece el mercado. A él me parece que no le ofrece nada el mercado, en este momento, salvo uno que está en Brasil, que también lo... Este es Háblalo, Hand Talk, que es de Brasil, que también lo pusimos como ejemplo, me parece que el mercado no está ofreciendo mucho, no sé qué dicen nuestros compañeros y compañeras, nuestros alumnos, pero también quiere que respeten su diferencia y que los asocientes nos movilicemos para acercarnos a la comunidad sorda. Perfecto. Dice Matilde Aragón. Indiferencia. Bueno, una pregunta. Nosotros seguimos lo del mapa de empatía y la mejora en el único lugar que encontramos de servir tarea, pero ahí decía que tenemos como 45 días para entregar y nos quedó la duda de si era solo para el trabajo final. Chicos, eso yo lo dejé abierto para que sigan entregando hasta último momento, pero tienen que entregar en 15 días para poder tener la corrección para el trabajo final. Sí, esa fecha fue modificada, esa fecha creo que está en el 11 de noviembre, no falta mucho, o sea que esa fecha la tomó el campus, en realidad es cierto, pero ya está modificada, así que hay que hacerla. Lo único que sí, a lo mejor, profe, lo que habría que consultar, bueno, no con los chicos que hoy están acá, pero hay mucha gente que no está y a mí me preocupa, es de que a lo mejor tengamos que hacer un día a las 8 de la noche una clase como para hacer una maratón de creatividad e innovación y ponerlos al día todos, porque, bueno, tenemos que ir llevándolos de a poquito para cumplir el cometido. Acá tienen que aprobar todos, profe. Sí, 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 van a aprobar, pero usted sabe que esto es como, hay que aprobar con esfuerzo. Hagamos una maratón del trabajo final, de todo lo que va al trabajo final. Usted recuerde que los que venimos de una escuela importante de la vida y que tiene que ver también con el fútbol, decía que lo único que no se negocia es el esfuerzo. En estudiantes de la plata lo único que no se negocia es el esfuerzo, así que acá lo mismo. Tienen que dedicarse y van a tener su buen premio, porque la verdad que si nosotros vemos que hubo esfuerzo y hubo dedicación, siempre damos buenos premios con las notas. Espere, profe, que tengo una pregunta de Jessica, que me dice que tiene dos, una para la comunidad sorda y otra para la comunidad oyente, si presenta los dos. Que tener los dos, presenta los dos, Jessy. Espectacular, espectacular. Piedad Perú, tenemos que poner lo que piensa la persona que quiere volver a reincidir en la sociedad. No, volver a reincidir, no, a insertarse en la sociedad, en el mapa de empatía. Exactamente, Andrea, va el interno que se quiere rehabilitar. Bueno, no sé, desde el punto de vista filosófico podríamos tener una discusión, ¿no? Si vuelve a la sociedad, si está mejor o peor, cómo está la sociedad. Así que, bueno, pero vale la aclaración. Profe, por mí, mapa de empatía estaría terminado con esto. Tenemos que saber estas cuatro cosas de una persona. Qué piensa y siente, qué ve, qué dice y hace, qué escucha. Y ahí vamos a tener un mapeo de más o menos cuál es ese destinatario del proyecto que queremos, a quién le queremos dar nuestro proyecto. Y de ahí, lo segundo que le pedíamos es que venga la mejora. Y la mejora puede ser una mejora conociendo y sabiendo ya cuál es nuestro destinatario, una mejora más pensada para esa persona, para ese tipo de persona, ¿no? Bien. Nicolás dice que en nuestro caso es para muchas edades, ¿cómo abarcar? Bueno, en realidad es un proyecto para la sociedad, ¿cierto? Entonces, ahí el beneficio es general, ¿no? Digo, el beneficio es general y ustedes se ponen en el lugar de esa gente que va a recibir esto. Ahora, el mapa de empatía, en definitiva, es... Yo tengo un proyecto que va dirigido hacia un sector, ¿sí? Entonces, en general, tampoco hay que ser tan fino, no se pide eso. En general, yo, para que esto sea con impacto, para que llegue, para que tenga aceptación, ¿cómo me pongo en el lugar del otro que lo va a recibir, que va a ser un beneficiario de este proyecto? Y ahí es donde ustedes vienen y se hacen estas preguntas, ¿sí? Esto sería un poco lo que habría que trabajar. Profesor, me están preguntando por la mejora. ¿Cómo sería la mejora? Bueno, ¿qué significa hacer una mejora en un proyecto? Yo le explico. La mejora sería, nosotros, para facilitar un poco el proceso de selección de un proyecto, les dimos 10 proyectos que tienen una descripción, ¿sí? Entonces, queremos que sobre eso, que ya tiene una idea, que tiene un desarrollo, le hagan una pequeña mejora que no está escrita ahí, ¿sí? Vamos a suponer, las hamburguesas de los chilenos. Bueno, a lo mejor ahí, la mejora va a ser que dentro de las hamburguesas venga un choclo artificial, o granitos de choclo, que están hechos con determinadas flores, por decirlo así. O puede aparecer una especie de, no sé, una hamburguesa de pescado, una hamburguesa de pescado, pero proveniente de otro tipo de plantas. Eso, digo, esa sería la mejora, algo que no está escrito, tendría que ser la mejora, pequeña, pequeña, donde nosotros podamos visualizar la creatividad de ustedes, la iniciativa. Claro, a nosotros nos tocó moda, perdón, profe, nos tocó el proyecto de Perú, y es de los presos, ¿no es cierto? Entonces, a mí, porque somos tres, pero bueno, estamos medias colgadas, convengamos. Voy a hacerlo y me preocupa la mejora, porque no logro terminar de qué le pongo. Ponele, si es ropa, que se mejore el diseño de la ropa, o algún diseño nuevo, no sé qué tipo de mejora. No, por ejemplo, vos ahí, en la ropa general, suponete, entonces, hay un segmento que no se está abarcando, que es la ropa de trabajo, que tiene un segmento importante. Entonces, voy a enseñar, aparte de esto, una línea que es exclusivamente ropa de trabajo, donde va a tener los colores de acuerdo a, o algunos colores de acuerdo a los lugares donde esa persona va a desarrollar tareas, que pueden ser tareas críticas, tareas no críticas, que pueda tener algún diseño específico, puede ser que, no sé, que tenga una línea específica de camperas para los que hacen alpinismo, lo que tengas ganas, lo que tengas ganas. Más o menos, ok, ahí más o menos se abra un poco el abanico, porque si no es como que... O podés decir, bueno, voy a replicar, voy a replicar el entramado de los telares antiguos de los pueblos originarios, entonces voy a hacer una imitación, y esto va a ser un producto que se va a vender exclusivamente en Europa, por decirte algo. Entonces, una idea, una idea distinta, no tiene que ser la super idea, tiene que ser algo que demuestre que ustedes salieron de eso que está escrito. De ese contexto ahí tan cerrado. Perfecto, gracias. Entendido, entendido. Vamos, seguimos entonces. Bueno, profe... El hilo de lo que veníamos haciendo. Bueno, profe, para mí mapa de materia estaría entonces claro con esto, qué piensa y siente, qué dice y hace, qué ve, qué escucha la persona a la que le vamos a dar nuestro proyecto. Luego viene el Canvas, profe, vamos a ver un poquito qué es el modelo Canvas. Ya lo vimos la semana pasada, está grabado en las clases, pero vamos a hacer un reparto. Bien, ¿para qué sirve el Canvas? ¿Para qué queremos que un proyecto tenga el Canvas? Bueno, un Canvas me sirve para ordenar y organizar mi proyecto de un solo pantallazo y ver qué funciona, qué está funcionando y qué tengo que mejorar. Bien. Perfecto. Vamos a ver qué está constituido el Canvas. Canvas significa lienzo, es un modelito de negocios y de proyectos, un cuadro que tiene nueve rectángulos que nos van a dar una visión clara de todos los aspectos fundamentales de mi negocio o proyecto social, emprendimiento o proyecto. El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por una persona llamada Alexander Osterwalder, un suizo, el modelo Canvas se divide en nueve cuadros o secciones, cada una de las cuales analiza un aspecto fundamental del proyecto. Vamos a ver cuadro a cuadro qué significa cada uno y tenemos acá los nueve rectángulos. Esto vamos a visualizarlo bien porque esto es un Canvas, siempre es así, son nueve rectángulos así. Primero tenemos el qué en el medio, luego el quién, para quién hago las cosas, luego el cómo, cómo voy a hacer que todo esto se realice y luego viene el cuánto, cuánto me sale y cuánto me queda, cuánto puedo ganar y cuánto tengo que pagar. Eso me va a dar un detalle claro de mi negocio, qué, quién, cómo, cuánto. Seguimos, pero vamos uno a uno. Lo primero que vamos a ver es, después vamos a verlo con un ejemplo, es qué vamos a ofrecer, cuál es nuestra propuesta de valor, qué damos o qué brindamos. Yo puedo dar un servicio, yo puedo dar un producto, yo puedo dar una aplicación, un nuevo proceso o una nueva manera de realizar algo. El quién, aquí tenemos un grupo de secciones que nos habla de las zonas que van a recibir esa propuesta de valor y acá conviene acordarse del mapa de empatía, quién es esa persona que tengo adelante y para describir entonces cómo son mis clientes o usuarios y cómo después puedo llegar a ellos. Esa es la idea, cómo puedo llegar. No es lo mismo llegar a mi abuela, a mi mamá, que llegar a mi sobrino. Son distintas maneras de comunicar. El cómo, estos tres segmentos nos hablan de cómo realizaremos nuestro proyecto, qué actividades debemos realizar para que se materialice, con qué recursos tengo que contar, humanos, la infraestructura, con qué personas, empresas o instituciones me conviene asociarme para crecer. Y por último el cuánto, acá vamos a anotar cuánto podemos ganar y de qué manera y cuánto tendremos que gastar para que se materialice el proyecto. Esto es todo. Vamos a ver uno por uno, profe. Vamos, perfecto. ¿Quiere que vayamos directamente al ejemplo o vamos primero al Canvas en general? Vamos al ejemplo porque esto ya está en la clase, está subido en dos partes, en la propia clase y está subido en una charla café. Estamos haciendo entonces, reafirmando estos conceptos para que cada uno pueda presentar en su proyecto. No, profe, porque acá me equivoqué y puse que era Grotech, Notco y en realidad vamos a ver Háblalo. No importa, no importa. Vamos a ver Háblalo. No importa. Vamos a ver Háblalo. La otra, profe. La otra todavía también. Vamos a leer uno de los diez ejemplos que vimos que se llamaba Háblalo de Argentina. Lo creó Mateo Salvato, un joven genial de 19 años que hemos conocido nosotros con el profe, que creó una aplicación que, dice él, pone subtítulos a la vida para facilitar la comunicación oral a personas con discapacidad. Es una app para Android que hace de traductor en tiempo real de voz a texto y viceversa. Disponer de una herramienta de este tipo, dice, facilita enormemente la vida diaria de las personas sordas, mudas o con otro tipo de discapacidad que impida que se pueda comunicar. ¿No es cierto, profe? ¿Quedó creer hasta acá? Vamos a ver, vamos a ver. Dice que lo traigamos a Mateo Salvato. Sería buenísimo traerlo, ¿eh? Bueno, la aplicación, esto es para usted, profe. Usted que entiende todas estas cosas, mire lo que dice. Y nuestros alumnos informáticos, la aplicación, alumnas, la aplicación utiliza la herramienta de procesamiento del lenguaje natural de Google y ofrece una interfaz de usuario especialmente diseñada para las necesidades de las personas discapacitadas, ya que cuenta con pictogramas y accesos directos para facilitar su uso. Además, no lleva internet, no necesita internet y es totalmente gratuita. Para quien la usa, para quien la usa, para quien la usa, porque esto lleva una plata y la ponen otras personas, empresas, ministerios, que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿empezamos, profe? Vamos. Propuesta de valor. ¿Qué podemos identificar como propuesta de valor? ¿Qué tenemos para ofrecer y cuál es el producto o servicio que tenemos? Es una app para Android que hace de traductor en tiempo real de voz a texto y viceversa. Sin internet. Dice, disponer de una herramienta de este tipo facilita enormemente la vida diaria de las personas sordas, mudas o con otro tipo de discapacidad que impide su comunicación oral. Chicos y chicas, vamos al chat, todo lo que quieran decir. Acá dice, nada, todavía, perdón. Nada, nada, sigamos, yo le leo cualquier cosa, sigamos. Bueno, propuesta de valor, seguimos. Segmento de clientes, ¿para quién estaría esto dirigido? Para personas sordas o con discapacidad auditiva. También para las personas que no pueden comunicarse por el habla, que pueden haber tenido algún problema cerebral. O sea, ministerios, escuelas, comercios que necesitan y deben comunicarse con estas personas, que tienen que tener personal instruido y aplicaciones instruidas y aplicaciones listas para poder trabajar con estas personas cuando vengan, ¿no? Para poder brindar un servicio. Y también los parientes y las personas que viven cerca de estas personas, que viven con ellos. Bueno, ¿qué canales, entonces, podríamos utilizar para que esta aplicación pueda llegar a mayor cantidad de gente? Bueno, vamos a llegar al público masivo a través de las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y publicidad en medios tradicionales como la TV por cable y aire para las personas mayores como yo. También talleres y cursos de capacitación y difusión en escuelas, hospitales, ministerios, etc. Nosotros lo conocimos a Mateo en una charla en la República de los Niños, que daba para jóvenes. Bueno, profe, talía usted. Bien, ahí Adriana dice, sería como planear un microemprendimiento, calcular costo, precio, final detallado, con los potenciales clientes. El Canvas, el Canvas le sirve para todos aquellos que quieran hacer algún especie de emprendimiento, pero también para los que pueden hacer innovación social, para los que están trabajando en un club, en un barrio, en una empresita, o quieren hacer algo, fundamental, fundamental desarrollar esta planilla, porque se las van a pedir. Porque ustedes tienen que saber perfectamente a quién están dirigidos y si están dirigidos a cierto sector, cómo hablarle a ese sector, cómo llegar, para hacer todo lo que ustedes tienen que armar de su proyecto, qué actividades claves tienen que hacer, qué socios claves. Bueno, esto, así de simple, se los va a dar el Canvas. Por eso se los justamente, nosotros lo ponemos como algo fundamental del proyecto, porque en cierta forma les da la caracterización del proyecto, la característica, y fundamentalmente la organización y la factibilidad del micro. ¿Qué relación construyo con el cliente o con el destinatario para conquistarlo, para que siga conmigo, para que siga trabajando conmigo, que no esté una sola vez con mi servicio, mi producto, como me lo compre una vez, sino que lo haga siempre y cotidianamente, una vez por mes, pero que siempre estemos conectados? ¿Tengo alguna estrategia? Bueno, ¿qué estrategia puedo pensar? Y en este caso les vamos a dar, que se puedan comunicar al instante sin internet. A través de cursos de capacitación les vamos a incluir a la gran mayoría de usuarios y los vamos a ir capacitando a medida que se vaya modificando la aplicación con el uso y con el feedback de la gente. Y vamos a ir modificando la gente. Y alguna manera de ir actualizando a medida que el programa va creciendo, que va incorporando nuevas funciones, es tener siempre una forma de llegar claramente a cada uno. Es decir, que no tendría ningún sentido que haga una aplicación y luego no tiene forma de actualizar esa aplicación. No sirve nada, porque queda obsoleta inmediatamente. Claro. Bueno, entonces, después cinco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué actividades tengo que hacer para que esto se pueda concretar? Acá va el listadito de actividades desde la primera hasta la última. En este caso tengo que diseñar la aplicación, diseñar y ejecutar la estrategia de difusión, ventas, distribución y capacitación. Capacitar a los usuarios, dar las charlas. Me faltan cosas acá todavía. Sí, acá fundamental sería un trabajo interdisciplinario en interpretar o conocer la problemática de esta persona que le está faltando a algunos de los sentidos. Entonces, fundamentalmente, conocer, conocer con especialistas la forma de comunicación, los diferentes requerimientos que pueden tener. Entonces, ahí ya no hay un trabajo que es de ingenieros, de programadores, sino es un trabajo que viene por otro lado. Sería parte de lo que nos está puesto ahí, que siempre lo dejamos nosotros para poder charlar. Pero esa es una actividad fundamental. Normalmente se trabaja con las asociaciones. Bueno, hay mucha riqueza en ese sentido. Es más, muchos chicos que hacen proyectos que tienen que ver con esto normalmente tienen alguna relación. Hemos visto proyectos de hipoacúsicos, proyectos relacionados con el autismo. Bueno, muchas cosas realmente interesantísimas. Eso sería lo que, como actividad clave, estaría faltando. Seguimos. Profe, seguimos. Le quiero responder a... No, pero, profe, respondemos por... Tenemos que responder para todos, por acá. Bueno. Recursos humanos. ¿Qué recursos humanos y de infraestructura necesito para realizar estas actividades que acabo de listar, no? Necesito personas, profesionales, técnicos, depende del proyecto que sea, y necesito infraestructura. Puede ser un galpón. Sí, está apurado el profe. Puede ser un galpón. Puede ser un galpón. Es que se nos cae si la... Es que se nos cae si la... Bien. Profesor, lo están increpando a usted. Tiene que defenderse ahora. Es que nosotros contestamos el chat. No, no podemos dar la clase, profe. No, no, no. Y yo dependo exclusivamente de usted. Te sabe que acá el alma de esta materia es usted. Vamos, profe, vamos. Si me cae, yo no sé qué hacer. ¿Qué recursos necesito de recursos humanos o de infraestructura para poder realizar mis actividades? Acá va todo lo que yo necesito. Recursos humanos, desarrolladores, de software. Falta ese equipo de diseño que puede ser de psicopedagogos, bueno, psicólogos, siempre que está puesto ahí en recursos humanos, que para estas aplicaciones... Hay algo, miren, que los que hacen software seguramente lo saben, que es la ingeniería de requerimientos. Si a mí me dicen que tengo que hacer esto y me lo dicen claramente, lo más fácil es hacerlo. Pero justamente quien lo define son este grupo de profesionales que lo tienen que diseñar al sistema, diseñar al sistema para que los otros lo interpreten y puedan hacer la aplicación. Bueno, community manager, especialistas en redes sociales y comunicaciones, diseñadores de gráficos, talleristas, conferencistas, infraestructura, espacio para la producción, espacio para dar los talleres y charlas. Bien. Vamos a las 7, profe. Ya vi qué recursos necesito y ahora qué costos me lleva esto. Voy a poner todo. No voy a poner la plata. Voy a poner los ítems de la plata. No nos pongan el dinero que cuestan las cosas. Póngannos qué cosas cuestan dinero. Varios profesionales de desarrolladores de software, de talleristas, de la gente de educación que decía el profe, del community manager. Alquiler del espacio para la investigación y la producción. Los impuestos y los servicios son costos que hay que pensar. Por eso yo decía, esta aplicación es gratuita para el que la usa, pero es como la educación, tiene un costo. Nosotros no lo pagamos, lo paga el Estado. Esta aplicación, ¿quién la paga? A ver, vamos a ver, profe, vamos a la otra. No, y acá lo que también hay que poner estas aplicaciones, como les decía, si uno tira una aplicación y se quedó con eso, pasa a ser obsoleta inmediatamente. Entonces acá habría todo un servicio de seguimiento y de post-venta justamente para esto, para mantener actualizada la aplicación, para tener la relación con el cliente, para tener un servicio de asistencia para aquellas personas que o no les funciona o necesitan algún tipo de actualizaciones. Así que en estructura de costo hay que poner todo, todo, todo lo que vayamos a trabajar. Socios claves. ¿Por qué es importante que ustedes tengan un emprendimiento? Ah, yo tenía la otra, la de plata. Socios claves. ¿Con quién me conviene asociarme para que mi proyecto crezca y funcione? Profe, ¿con quién me asocio? Bueno, fundamentalmente, si vamos a hacer emprendimientos, el emprendimiento normalmente tiene que cerrar en uno mismo, porque es muy fácil decir, le pido al municipio, le pido... Entonces, fundamentalmente, cuando nosotros armamos algo que decimos que sea sostenible, que sea sustentable, justamente, no hay que depender de grandes patrocinadores. Sí pueden ayudar al inicio. Entonces, podríamos tener todo lo que es el tema de programación. Sí, todo lo que es programación, hay técnicas importantes que es, que tiene que ver con el conocimiento de objetos, de figuras. Bueno, todo eso podríamos tener el apoyo de la universidad con el Instituto de Ingeniería. Y después, podríamos, inclusive, desarrollar este software aplicando a un... a una herramienta que tiene la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología que se llama FONSOFT. Entonces, eso que... que normalmente hacen financia el desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos parte del financiamiento del desarrollo. Y después, por ejemplo, las que hacen responsabilidad social empresaria, podríamos tener la posibilidad de que esto se pueda hacer masivo, ¿sí? Que le llegue a todos, que puedan financiar esta herramienta para que le llegue y al que, por ejemplo, no nos quedamos en esto. Exacto, algo parecido al mecenazgo. No nos quedamos con esto. Lo que podemos hacer es ¿qué pasa a aquellas personas que no tienen recursos y no pueden tener un celular? Bueno, también este sistema podría incorporar que las empresas le compren el celular, se lo entreguen a la persona, la capaciten. Es decir, bueno, acá, en socios claves podemos tener desde empresas privadas hasta el Estado que, en este caso, nos brindan cada uno alguna de, o algunos de los ítems que estamos necesitando para desarrollar el, bueno, está acá en grande, sí, sí, tecnología, presidencia de la Nación, porque justamente, bueno, para financiar el desarrollo de software tenemos, tenemos esa herramienta que le acabo de decir. Ingresos. Bueno, ingresos, ¿qué tendrían? ¿Dónde nos van a dejar? Sí, crowdfunding también, muy bien, está bien, José Tinoco, muy bien, nuestro alumno de Colombia, que no lo hemos hablado, hay inversores ángeles, es decir, por ejemplo, nosotros, los 50 que estamos acá, podríamos poner, por ejemplo, 500 pesos cada uno, y vamos y lo invertimos en Mateo Salvato, que es un chico de 19, 20 años, que está haciendo un desarrollo, entonces somos todos accionistas, ¿sí? Entonces, eso también existe, que son los inversores ángeles, que ponen cierto dinero, obviamente, si eso crece, todos van a tener utilidades con lo que se vaya a hacer, ¿está bien? Bien, crowdfunding, es que varios puedan compartir, que varios puedan compartir esto, en el desarrollo, y sean como una especie de socios, es también la otra posibilidad. Bueno, vamos. Bueno, a ver. Adelante, profe. Bueno, profe, lo que pasa es que hay mucho ruido en un micrófono. No, conmigo, conmigo. Silenciemos el mic. Ya estamos. Estamos poniendo el mío después. Bueno, de esta manera, llegamos al final del campo. El campo tiene un qué, qué tengo para ofrecer, cuál es mi propuesta de valor, qué tengo para dar, quién, para quién, para quién le estoy ofreciendo, quién es mi cliente, cuál es mi segmento, para quién trabajo, cómo voy a llegar a esa persona, de qué manera voy a llegar a esa persona, y los cómo, ahí vienen los cómo, son cómo lo voy a hacer, con qué actividades, con qué recursos y con qué socios, y después cuánto me sale, cuánto me cuesta todo y por qué me entra plata. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, de esta forma, de esta forma, entonces, tenemos ya lo que sería el canvas y el mapa de empatía. ¿Para qué sirve esto? Para que cada uno, para que cada uno ya lo pueda plantear en su proyecto. Nosotros, les vamos a cargar, como actividad obligatoria, el canvas, porque es parte del proyecto. Recuerden, el proyecto tiene, sí o sí, que tener un canvas, un mapa de empatía, un árbol de problemas. ¿Qué le hemos sacado este año? El mapa mental. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener el proyecto? Es más, profe, si les parece, lo que yo voy a subir es el el proyecto, el la base del proyecto escrita para que directamente ya los chicos sobre, directamente me van a entregar lo que yo les mando. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es trabajar sobre eso, este, completar el canvas, el el mapa de empatía, el árbol de problemas y me van a entregar lo que yo les mando. O sea, les voy a mandar la base escrita con la carátula como la queremos, lo único que van a tener que ponerle es el nombre, copiar el proyecto que hicieron y trabajar sobre eso. Así que, ya les voy a cargar el lunes el proyecto para que se lo descarguen y me van a entregar ¿por qué quiero eso? Para que sean todos iguales, para que no tengan que andar buscando un formato u otro, entonces directamente se los vamos a cargar, lo bajan y ya van a empezar a entregar las cosas por ahí. Bien. Bueno, de esta forma entonces terminamos la clase o la charla de hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?